¡Oh! ¡Vaya! ¡Son ustedes! ¿Quieres saber cómo nos fue después de dos semanas utilizando estos audífonos? ¡Sí! Pues cada vez el video te vamos a contar. ¡Ok! Hola amigos, bienvenidos a un video nuevo aquí en el canal de Kylo Burgos. ¡Uuuh! ¡Cuántas arrugas! Parece mueble rústico. ¡Guácala! ¿Hace cuánto tiene eso ahí? ¡Exacto, Isma! Como dijimos al inicio, ya tenemos dos semanas utilizando los VOD HTX 70. ¿Cómo nos fue con ellos? Pues básicamente, ¡Mie! Vamos a ver nuestra lista de pros y contras de este producto. ¡Cosas buenas! El precio. A pesar de que los audífonos no son económicos del todo, cuestan aproximadamente unos $1,500 pesos. Para ser unos audífonos inalámbricos son bastante económicos comparados con otros audífonos de las mismas características. La cancelación de audio que tienen es bastante buena. A pesar de que dudábamos un poquito de eso, ya que las armadillas eran como de pelita, al momento de ponértelos realmente no escuchas nada de lo que se ha ocurrido. Otro punto a favor que tienen estos audífonos es la duración de la batería. Lo que nos daba más o menos, después de una carga completa, oscilaba entre las 14 y 16 horas de uso. Digo, si los usas solo para jugar, está bastante bien. Otra característica que nos gustó mucho de estos audífonos es que cuando los dejas a un ladito, después de cierto tiempo, se desactivan completamente solos. Esto te permite agarrar bastante batería y te acumula aún más tiempo. Lo máximo que nos dieron fueron 19 horas así intercalados cuando se desactivaban solos. Otra cosa que nos encantó bastante de estos audífonos es la fácil instalación. Como vimos en el video anterior, solamente conectábamos el USB directamente en nuestro CPU y ya, era todo. Solamente seleccionábamos la salida de los Gold Edge como audio predefinido y ya. La última razón de por qué sí compraré estos audífonos y me va a tocar morderme la lengua por el video anterior es la calidad de audio. Suenan bastante bien, no son la octava maravilla, pero tiene dos opciones de audio. Es una maximizando los agudos y otra maximizando los graves. Dependiendo de qué es lo que estés realizando, ya sea jugar, escuchar música, viendo algún video, tú seleccionas la opción que mejor te parezca, suenan bastante bien. Sin embargo, no todo es perfecto. Esta es una lista de contras que encontramos en este producto. Cosas malas. El primer aspecto que no nos gustó es el tiempo de carga. Hasta el día de hoy no sé cuánto tiempo tardan en cargarse completamente. Ya checamos el manual, checamos en internet y lo único que dice es que mientras se esté cargando, la lucecita de los lados va a estar prendiéndose y apagándose lentamente. Eso es todo. Nunca supe cuánto tardaba cargándose directamente en la computadora y pues eso fue un desventaje muy grande. La única forma en la que supe que se cargaron por completo fue dejándolos toda la noche conectados directamente a la pared con el cargador del celular. Hasta ese momento se apagaba la luz y ahí me enteré que estaban cargados completamente. Otro aspecto que no nos gusta tanto, bueno, al menos a mí en lo personal, es que no sé si sea un sistema de seguridad o algo, pero cuando llegan unos picos muy altos en lo que estás escuchando, se desconectan completamente todos. El audio terminaba escuchándose por otro dispositivo de salida que teníamos. Eso era algo bastante extraño, no me lo tocó con otros dispositivos, pero fue bastante recurrente. Este es un ejemplo en el que se desconectan los audífonos, por ejemplo. Si yo le doy play aquí, empiezo a escucharlos por acá. Pero hay una parte en el video exclusivo. Siempre, siempre, siempre el audio pasa a la televisión que estamos usando. Monitor, chequen. Siempre es lo mismo. Sale cada vez que el audio se reproduce. Justamente en ese punto, cambia del dispositivo de salida de los audífonos a esta televisión. ¿Por qué? Quién sabe, pero siempre es la misma. Ahorita dijimos que el audio sonaba bastante bien. Sin embargo, algo negativo es que solamente tiene dos opciones de ecualización. Agudos altos o graves altos. Es todo. Y eso no está nada chilo. Ojo con la siguiente característica. Es bastante subjetivo y depende de la persona que esté utilizando estos audífonos. ¡Me lastiman las orejas! En efecto, después de una o dos horas utilizándolo, estas almohadillas de aquí empiezan a lastimarme alrededor de las orejas. Es bastante incómodo más cuando estamos en los streams. Aquí por lo general hacemos streams de seis horas. Entonces, después de dos o tres horas que ya no aguanta el dolor de las orejas, es bastante, bastante malo. No sé si sea por esa forma cuadrada rara que tienen el material o no sé qué, pero estos no están hechos para mí, para mi cabeza. No, no, no. Otra cosita que nos repateó en los testículos básicamente es los cablecitos que tienen, güey. O sea, sí queremos audífonos inalámbricos, pero hay ocasiones en las que no podemos cargarlos o se nos acaba la batería en pleno uso y queremos utilizarlos. Con este cable, güey, que mide un metro, no alcanzas a utilizarlo. Y eso que tengo aquí, se te hubo un anito. Para cargarlo es la misma cosa. Tenemos este cablecito pequeñito, pequeñito, pequeñito. Es decir, tampoco puedo estar utilizándolos y cargándolos al mismo tiempo. Una solución que encontramos con los que dábamos sin carga en medio de la transmisión fue utilizar una extensión de USB. Lo conectábamos y ya directamente podíamos jugar como si fueran alámbricos y no había ningún problema. Pero güey, no mames, qué flojero andar con esto, neta. Después de haber visto los pros y los contras de este dispositivo, aquí le damos 7 cableitos de 10. El producto es bueno a secas. Vas a tener lo que esperas de ellos y tal vez un poquito más. Pero hay ciertas características muy específicas por las cuales yo no podría seguir utilizándolos. Especialmente por el dolor que me causan las orejas, por los tiempos de carga que no sé cuánto tarda en cargar ya que me tuve que hacer del uso de otros dispositivos que no venían en la misma cajita en la que me los vendieron. Admito que los audífonos me habían gustado muchísimo. Sin embargo, por esas características tan simples que a mí me terminaron afectando en lo personal, vamos a tener que regresarlos y buscar otras opciones. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. Si tu cabeza es de proporciones normales, si encuentras alguna solución para estas características negativas y quieres unos audífonos inalámbricos que no te salgan tan caros como todos los que están en el mercado, creo que los Vogue HTX70 son una buena opción, pero para mí no, lo siento. Así que ni modo, audífonos. Nos veremos el otro. Bueno, amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Fue un pequeño análisis después de dos semanas de uso de estos audífonos. Vamos a tener que regresar lastimosamente y buscar alguna otra opción en el mercado. Si tienes alguna, me encantaría, por favor, que me sugirieras algo que pueda comprar. El presupuesto igual, entre unos mil, dos mil pesitos. Eso es lo que estamos... Es lo que me da permiso de vosotros, ingeniero. Eso me parece adorable. ¡Marica! ¡Marica! Si este video te gustó, por favor, suscríbete, dale like, comparte todas esas cosas que les piden los youtubers que sí ven. Y si te interesa un poquito nuestro humor de mierda, güey, te invito a pasar por nuestro stream todos los días en Facebook y en Twitch. Estamos en Facebook desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde en horario del Pacífico. Y en Twitch desde las 7 hasta que nos aguante Navidad. Y siempre saludo. Muchas gracias por haber visto esto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, abajo. No, déjame en paz. Gracias.